¿Qué rollo traes? ¡Yo, tus rollos! La mejor revista para chavos y chavas, muy chavos. Ya no le busques, es justo lo que esperabas. Artistas, videojuegos, reportajes, tu escuela, test... En fin, todo lo que te gusta. Como chavo con buen rollo, pide tus rollos con tu boceador. En este número, Gloria Trevi.